Fue transmisión en vivo por Unitel HD, el partido jugado en el estadio de Ecaterimburgo entre el campeón mundial del 98 Francia y la selección peruana. Francia que venía de una victoria sin jugar muy bien ante Australia y que hoy día jugó un notable primer tiempo donde sus figuras como Pogba, Griezmann, Mbappé mostraron su categoría ante este equipo de Perú que hoy día al perder nuevamente queda ya eliminado y solo le quedará una digna despedida frente a Australia. Paolo Guerrero que encontraba la única posibilidad clara de gol despejada por el portero Hugo Lloris y a la vuelta de la esquina error en la salida por parte de la selección peruana remate de Giroud, llega a cerrar Alberto Rodríguez y con la sobra Kylian Mbappé anotando así con 19 años al minuto 34 siendo el jugador francés más joven en marcar en una Copa del Mundo. Si Francia fue más en el primer tiempo fue notable la reacción peruana en el segundo pero el gol no llega para el equipo de Ricardo Gareca que tuvo 17 opciones de gol ante Dinamarca y hoy varias más pero aún no puede marcar un gol en la Copa del Mundo y de esa manera Perú es la cuarta selección que queda en el camino. Francia la tercera en clasificada a la ronda de los octavos de final junto con Uruguay y en local la selección de Reyes. Teníamos muchos sueños pero bueno no se pudo, quedan partido más Tomás y dan la vuelta a esto.